Piso en alquiler en la calle Juan Güey junto a Plaza de Sanz. De dos habitaciones, el amplio salón que estamos viendo. Cocina. Todo exterior a la calle con calefacción individual a gas. Salida a este balconcito, muy aprovechable. Con buenas vistas. Situado en la quinta planta con ascensor. Aquí tenemos una habitación individual de buenas medidas. Exterior. Cuarto de baño completo. Y la habitación principal. También exterior. Exterior. Escucho. ¡Gracias! Gracias.